¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Railrunner, héroe dorado de la nueva serie de Super Things Rescue Force. ¡Ja ja! ¡Suscríbete! ¡Ja ja! ¡Y vente conmigo a vivir las máximas aventuras! ¡Ja ja! ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! Pues aquí estamos dibujando a Railrunner, ese dorado héroe de esta nueva serie de Super Things Rescue Force. Aquí tenemos, bueno, como siempre ya sabéis que empezamos dibujando a lápiz, por eso de que si nos equivocamos es más fácil rectificar y patatín y patatán. Ya sabéis que luego lo que hacemos, una vez terminado el dibujo, pues lo entintamos o digamos que le damos un perfil de rotulador y lo dejamos preparado para luego colorearlo. Ya veis que nos va a quedar genial. ¡Suscríbete! ya todo esto amigos cómo va la nueva serie de super y ya tenéis al monarcaos tenéis ya en per orden ya sabéis que tiene nada así nada menos que dos ultra raros más difícil todavía bueno espero que tengáis los dos y que si no los tenéis pues poquito a poquito y dentro de nada lo consigáis además fijaos que estamos dibujando uno de los más complicados que también es pues los lados sabéis que es más complicado que toque y bueno poquito a poquito vamos completando la colección hasta que no nos quede ni uno solo sin tener amiguitos amiguitos ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡No pierdas este tren! ¡Suscribíos! Y nos veremos en el próximo video. ¡Un abrazo!